El día de ahora vamos a utilizar el sistema de las distancias gráficas y la exageración de rasgos. Voy a comenzar a dibujar el rostro del actor y director Woody Allen, que tengo de referencia una fotografía, ¿verdad? Acá. Puedo analizar el rostro rápidamente y veo que es de forma triangular e inicio el trazo geométrico exagerando de manera desproporcional algunas zonas. La exageración se da en dos áreas, ya sea aumentando exageradamente el tamaño o disminuyendo el tamaño. Tengo una frente exageradamente ancha y un mentón o barbilla exageradamente estrecho por la forma triangular que veo. Empiezo a poner las coordenadas donde voy a ubicar los ojos, la punta de la nariz y la boca. Estoy utilizando trazos geométricos muy sencillos, muy fáciles para interpretar la forma craneal del actor. Esto me va a dar una referencia, una referencia bastante clara de dónde voy a tener que definir. Pueden observar que en la etapa inicial he exagerado las partes que son muy anchas las hago exageradamente anchas y las partes que son más delgadas las estrecho exageradamente. Una vez ya tengo el trazo geométrico, voy a comenzar a definir la caricatura con un pilot, guiándome por el trazo geométrico que tengo marcado. La caricatura es un arte de mucha observación y de poder interpretar de manera humorística y de manera muy exagerada las diferentes facciones del personaje que estamos caricaturizando. En este caso, gracias al trazo geométrico que hice en un inicio con el lápiz color azul, puedo empezar a marcar con relativa facilidad las diferentes facciones del actor. Sus ojos son pequeños y muy separados y yo les exagero esta separación. Su nariz es grande y yo se la hago enorme para darle el aspecto humorístico al personaje. Las gafas son muy grandes también, se las exagero y se las remarco con mucha fuerza con el pilot. Su gesto es como triste y le hago los ojos como adorbitados para exagerar este gesto. Quiero aprovechar para invitarlos a pedir información de los diferentes cursos que estamos dando en la Academia de Artes Santa Gráfica. Para pedir información de estos cursos, pueden llamar al teléfono 2253-6852. Repito, 2253-6852. Continúo con el personaje, ¿verdad? Ya estoy por la zona del mentón o barbilla. Continúo por su oreja que son bastante largas y por la zona del cuello. Utilizando el sistema de las distancias gráficas y los trazos geométricos, he logrado definir con relativa facilidad usando un pilot color negro sobre un trazo geométrico color azul a nuestro personaje del día de ahora. Si quiero, puedo sombrearlo más adelante, ¿verdad? Puedo aplicar alguna serie de sombras para que se le vea un poco de volumen y que no se nos vea plano la caricatura. Acá va, ¿verdad? Ya la tengo básicamente finalizada. Utilizando el sistema que, como mencioné al principio, de las distancias gráficas y la exageración facial. Separando, ampliando o disminuyendo exageradamente todos los trazos faciales del personaje. Hemos terminado básicamente nuestra caricatura. Agradeciendo la atención, ¿verdad? Y recordándoles que si quieren pedir información de los cursos en la Academia Santa Gráfica, pueden llamar al 2253-6852. Muchas gracias y buenas tardes.